Se ha puesto en marcha desde Munro un circuito cultural cono sur, desde el grupo Transentorno, hacia Cultura en Red. Un espacio de diálogos entre iniciativas colectivas, periodistas, artistas, gestores culturales, de aquí o de allá, de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Su referente es un amigo, camino a ser arquitecto, escultor, que tiene como maestro a aquel desaparecido, un gran amigo también y mejor artista, Enrique Romano, escultor. Me refiero a Marcelo Coy, en este caso, a quien podrán ubicar en www.entorno.com.ar y en Radio por AM 1120, los viernes de 18 a 20. Entonces, con ustedes, Marcelo Coy, explicando por qué de estas reuniones y a dónde está este ejemplo Cultura en Red. La nota. El viernes a la noche hicimos una presentación a nivel local, en Munro, del circuito cultural cono sur. Esto se desarrolló en el Centro Cultural La Ola de los Pueblos, que está en la avenida de Zárfil y Carregal, que es un centro cultural que inauguró hace aproximadamente un mes, un mes y medio, y ellos nos prestaron el espacio. Nosotros estamos tratando de hacer una gestión asociada, colectiva, con los espacios de la zona, de Munro, que es donde nosotros tenemos nuestra sede, con el grupo Trans Entorno, del cual yo formo parte. Trans Entorno. Trans Entorno, que nos dedicamos básicamente a arquitectura, diseño, artes visuales, formación libre, gestión colectiva, y hace aproximadamente un mes estuvimos en Porto Alegre, Brasil, convocados por una organización brasileña, que reúne a cerca de 200 colectivos de arte y cultura pública, que trabajan en diferentes frentes, y ellos organizaron un encuentro en Porto Alegre, que se llamó Juntos Cono Sur, donde convocaban también a otros colectivos de artistas y de gestión cultural. ¿Siempre argentinos? No, de toda Latinoamérica. Ah, bien. Ahí hubo colectivos de México, de Venezuela, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, y bueno, estuvimos nosotros también en representación. Interesante que son esos encuentros, ¿no? Sí, fue muy interesante. Este, bueno, fue el primero a nivel sur, digamos, Cono Sur. Y estuvimos reunidos una semana en Porto Alegre, en el Museo de la Comunicación, en la sede del Foro Social Mundial, y en la Casa de la Memoria, en una Casa de la Memoria, no en una Casa de la Cultura, Mario Quintana. Y bueno, ahí estuvimos debatiendo sobre cuatro ejes o cuatro pilares que consideramos esenciales para trabajar a nivel interregional, para también acordar un lenguaje común y espacios de relaciones, que son sustentabilidad, formación libre, articulación política y medios y comunicación. Bien. Son los cuatro pilares en los que trabajamos. Después de esos encuentros salió la carta de Porto Alegre, donde ahí es una carta de principios, donde hay tres o cuatro puntos que delinean los aspectos generales de principios sobre los cuales vamos a trabajar articuladamente. Ese encuentro está diciendo como respuesta que acá no te podés quedar dormido, acá hay que empezar a caminar. Sí, la realidad regional hace algunos años, también hay políticas en los estados que empiezan a proponer una integración, pero también encontramos que hay espacios de circulación que son bastante hostiles y bastante complejos, bastante difíciles, y nosotros lo que estamos tratando de hacer también es construir de alguna manera un camino paralelo a ese que nos represente básicamente respecto a una integración que nosotros estamos pensando como colectivos culturales. Y como respuesta inmediata, tuviste algo que cosa el domingo, por ejemplo, en la universidad. Claro, porque te contaba, esto que fue en agosto, lo que quedamos fue en hacer un siguiente encuentro, la idea es reunirnos cada mes, un mes y medio en diferentes países. Ahora nos tocó a nosotros organizar aquí en Argentina, así que fuimos los que recibimos también a personas de Brasil, de Uruguay, que estaba la red sudamericana de danza también, bueno, después voy a mencionar un poco cuáles son los colectivos que estamos articulando, con un concepto que es el de cultura de red. Cultura de red es un movimiento que se está dando en toda América, tanto del sur como América central, desde México hasta la misma Argentina. El primer encuentro se hizo en julio, en Brasilia, donde también confluyeron muchos gestores y articuladores culturales de estos países. El circuito cultural con el sur está asociado y está marcado también dentro de este concepto que es cultura de red. Cultura de red lo que hace es proponer justamente articulación para gestión colectiva donde se intercambian tecnologías sociales, donde se trabaja con información en código abierto, donde se comparte conocimiento que a veces es tan difícil acceder o que tantas veces se mezquina en muchas organizaciones. ¿En ese aspecto el Facebook debe haber sido una herramienta? Sí, el Facebook es una herramienta que nosotros utilizamos mucho porque nos permite conectarnos muchas veces con personas que quizás no tienen tanto, tanto acceso a información y nos permite como organizarnos a una velocidad en tiempo real. Entonces sí, es una herramienta que para nosotros es importante. Y para cerrar un poco la idea, a corto plazo, ¿qué tenés previsto? A corto plazo, bueno, te comentaba, lo que hicimos fue este encuentro ahora aquí en Buenos Aires que fueron tres días que sucedieron en esta sede, donde estamos ahora, que es la sede de Grupo Transentorno, que fue el productor y el gestor de este encuentro aquí en Buenos Aires. Tres días estuvimos en una inmersión, que quiere decir que estuvimos trabajando todos los colectivos reunidos aquí desde la mañana hasta la noche. Nosotros brindamos hospedaje solidario con personas que colaboraron también porque comprendían esta idea de hospedar cultura. Y estuvimos trabajando sobre estos cuatro ejes, siempre. Y el viernes a la noche lo que hicimos fue una presentación a nivel barrial y después, sábado, domingo y lunes, estuvo participando el Festival Enlaces, también que está articulando con CUCA, que es el Centro Universitario de Cultura y Arte, forma parte del Circuito Cultural Cono Sur. Y nosotros estuvimos apoyando también este evento, haciendo una cobertura colaborativa del evento, que quiere decir que todos los equipos que estamos trabajando, también dentro del circuito, fuimos allí a brindar un apoyo logístico para dar difusión a las actividades que allí suceden. Y el domingo hicimos la presentación del Circuito Cultural Cono Sur en el marco de este festival en la Universidad 3 de Febrero. Universidad 3 de Febrero. Exactamente. Es decir que la universidad ya abrió su puerta también para... La universidad abrió las puertas a través de la Secretaría de Extensión Estudiantil, de Bienestar Estudiantil. Ajá. Están trabajando mucho y bien esa universidad. Muy bien, muy bien, extraordinario. El festival este creo que es el quinto año que lo hacen y la verdad que tiene un crecimiento extraordinario, notable. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo, muy cómodo.